Con esta imagen nos quedamos en esta edición de noticias, la imagen de una luchadora, de una mujer llena de convicciones, de una mujer que defendió siempre los derechos humanos, que nunca dejó de buscar a su hijo. Estamos hablando de Celina Keke Kaufman, una referente de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas que acaba de fallecer. Y vamos a repasar una de las últimas apariciones públicas, momento en que recibió un reconocimiento, una distinción, de la Casa Socialista en el año 2014. En ese ambiente crecí desde pequeña, escuchando y viendo la militancia de mis abuelos, de mi familia entera en el partido recientemente formado, el Partido Socialista. Me crié ahí y tengo la convicción y conservo la convicción dentro de mí que solo el socialismo, creado y traído desde lejos lugares y adoptado por hombres y mujeres de este siglo también, el que como dijo Moró, nos va a unir, Alicia Moró, nos va a unir a todos. Bueno, estos eran los momentos en que recibía la mención Alicia Moró por su obra, por su compromiso en abril del 2014. Fue esto, bueno, entre los fundamentos para entregárselo, se tuvo en cuenta en aquel momento el compromiso militante, la coherencia de Celina, su inquebrantable defensa de los derechos humanos y por expresar también los mismos valores que encarnó Alicia Moró. Bueno, este lunes se conoció la triste noticia del fallecimiento de Celina Keka Kaufman, esta, como decíamos recién, histórica, dirigente de las Madres de Plaza de Mayo, la referente santafesina de lucha por los derechos humanos que tenía 96 años y que murió en su casa. Les contamos que, según confirmó su familia, sus restos serán llevados al cementerio mañana martes y se podrá acompañar en auto, en auto particular, ¿no? El cortejo va a partir a las 8 y 40 desde la sala velatoria de Suipacha y 25 de mayo, esto va a ser mañana martes. Gracias. Gracias.